¿Cuál es la solución a este problema? Existen muchas, pero en este video nos gustaría hablarte de una prometedora que además te puede ayudar a ahorrar algo de dinero, los paneles solares. Estos funcionan convirtiendo la luz del sol en electricidad, ofreciendo una fuente de energía sostenible. Aunque inicialmente puede parecer costoso, hay opciones accesibles que pueden cubrir tus necesidades energéticas. Como sabemos, en México existe un subsidio al gasto de electricidad que se va reduciendo conforme más gastamos. En otras palabras, entre más luz consumamos, más cara es. Imagina que tu consumo es de 600 kW al bimestre. Un sistema fotovoltaico adecuado costaría alrededor de 72 mil pesos. A primera vista puede parecer caro, ¿verdad? Pero piensa en esto, actualmente cada dos meses pagas alrededor de 4.450 pesos o 26.700 al año. Con paneles solares, en solo 3 años recuperarías tu inversión y solo pagarías el consumo mínimo de la CFE, que hoy es de 56 pesos. Una inversión inteligente que también ayuda a combatir el cambio climático. Además, al optar por energía solar, también estás reduciendo tu huella de carbono. Por cada kilogar generado por la CFE, se emiten 450 gramos de CO2 a la atmósfera. Con paneles solares, podrás dejar de emitir alrededor de 1.5 toneladas de CO2 al año. Si deseas saber más de esta alternativa energética inteligente y sostenible, te invitamos a leer el artículo Paneles solares, un beneficio económico y ambiental, en la revista número 40 de Materiales Avanzados, del Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM.